Hoy me hace especial ilusión porque os traigo al canal la que es sin duda la chaqueta más representativa de la marca Garibaldi, de estilo clásico, que se ha ido modernizando con el tiempo sin perder la gracia de su esencia. El modelo ahorita es así que si queréis ver y saber sobre sus principales características, no deslizéis el dedo. Y sin más, ¡vamos a darle! El tejido exterior de la prenda está confeccionado en algodón encerado Samtex. Tiene protecciones homologadas en hombros y codos con la opción de ponerle una en la espalda. Utiliza la membrana impermeable, transpirable y cortamiento resa, que nos da una garantía de calidad. Y abriga muchísimo ya que incorpora un forro térmico desmontable de 100 gramos de estilo tartan. Tiene 4 bolsillos exteriores estancos, más 2 de descanso, más 3 interiores cuando llevamos el forro y cuando se lo quitamos quedan 2. Con ajuste regulable en cuello, bajo, cintura y puños. Además el cinturón es reversible. Por un lado lleva el reflectante y por el otro no, así que tú decides cómo llevarlo. Y bueno, por último decirte que la tenemos tanto para hombre como para mujer. Te dejo el precio en los comentarios y espero que te haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en el siguiente vídeo, fusionero y fusionera.